Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que se me brindó de participar en este proyecto. Yo cuando me metí en este mundo de la Federación de Identidades no tenía ni idea, a mi empresa la llamaron para empezar a trabajar en este ámbito y nos pareció una cosa muy interesante que no podíamos dejar escapar. Confía es un proyecto andaluz, en la parte sur de España, y en el que colaboran las 10 universidades andaluzas. Era un reto porque cada universidad tiene sus entresijos, algunos te abren más las puertas, otros te abran menos. Yo siempre voy a hablar de la parte del desarrollador, del técnico que llega a un sitio y claro, yo allí soy ajeno. Vale, pues con más dilación empezamos. Esto es un poco de lo que va a hablar mi charla. En un primer momento hablaremos de la Federación de Confía a nivel de mi comunidad, pero luego lo que quiero que quede claro es que esto de la Federación de Identidad no es una cosa local, ni una cosa que nos hayamos inventado ahora. Hay mucha gente que hay detrás de esto, no solo a nivel educativo, sino también a nivel investigador, incluso empresas, que empiezan a plantearse colaborar utilizando estas herramientas. Entonces a nivel de España tenemos el SIR, que es el servicio de identidad de Regiris, y que actualmente tiene una gran gama de recursos, posteriormente lo vemos, y que tiene conectadas muchas universidades. Luego a nivel de Europa, pues hay tres iniciativas. Está el proyecto STORP, que es un proyecto de federación de identidades para llevarlo a muchos campos. Tienen pilotos de educación, también tienen pilotos de medicina, tienen pilotos a nivel de empresa. Luego está el proyecto CALMAR, que es como una federación de federaciones. Digamos que había ya países que tenían su federación y era madura, y decidieron en un momento colaborar y crear un marco superior, que es CALMAR, que es la plataforma de universidades y de todos los países nórdicos de Europa. Luego está el proyecto GIM, que lo que trata es todos los centros de investigación, pues que cualquier integrante de un centro de investigación pueda acceder a todos los servicios europeos y luego se extenderá al resto del mundo. Y luego tenemos otras federaciones de iniciativas, pues está en Common, que está en Estados Unidos, tenemos en Chile, en Japón, ahí está. Y luego, al final, lo que quiero hablaros es del futuro de la federación de identidades, porque esto no termina aquí. Digamos que estamos empezando, hemos hecho grandes pasos, pero quedan todavía un montón de barreras que hay que superar. Bueno, entonces, ya un poco, no sé qué nivel técnico tenéis, ya han hablado de un IDP, que es un proveedor de identidad, un ESP, que es un proveedor de ejercicio, y realmente todo esto se basa en la confianza. O sea, si empezamos a desconfiar, los unos de los otros piden, tú me vas a robar alumnos o tú me vas a robar contenido, esto no sirve para nada, hay que confiar. Y hay que ser altruista y dedicarle a este tiempo, dedicarle a este contenido y pensar en esto porque realmente es importante. Vamos a analizar las diferentes federaciones y vamos a hacer un estudio de confía, ¿no? De qué problemáticas ha habido en confía y cómo se han producido. Vale, confía. Entonces, ¿por qué surge el diseño de conocimiento en el estado, la metodología, las dificultades encontradas, los casos de uso, la flexibilidad del modelo, porque esto es un modelo flexible, y el futuro, que es lo que estamos avanzando ahora en confía, ¿no? Vale, ¿por qué surge confía? Pues los alumnos ahora requieren movilidad. Un alumno ya no se centra en su universidad, sino que ve al resto de compañeros y dice oye, esa asignatura que tú has cursado me interesa, es muy útil. Oye, estos contenidos, ¿de dónde los ha sacado? El alumno quiere moverse, ¿no? Y hay que darle una plataforma para que se pueda mover. Luego, ¿qué otro problema hay? Pues el problema administrativo. Luego, hay el tema de la gestión de identidad a nivel no solo de académico, sino a nivel empresarial. Tiene unos costes, ¿no? Hay que mantener el dar de alta al usuario, el tener sus datos actualizados, el dar de bajo en usuario, el reiniciarle las claves cuando las pierde, todo eso es un trabajo, ¿no? Y luego, había otro problema que es la trazabilidad. A mí me llega un alumno y es de mi universidad y ¿cómo sé quién es él? ¿Llamo a la universidad y pregunto por él? No tiene sentido, ¿no? Hay que dotar de mecanismos para que cuando me venga un alumno yo ya sepa quién es. Y yo sepa que si el alumno me hace una trazada en mi plataforma, yo voy a rendirle cuentas al alumno y a la universidad que me ha traído ese alumno, ¿no? Vale. ¿Qué es confiar? Pues confiar, ahí tenéis todas las universidades. Digamos que ya había un marco que todas estas universidades colaboraban y digamos que cada una ofrecía una serie de asignaturas y digamos que una universidad se fiaba de que la asignatura que impartía su colega era buena. Entonces, en ese marco de confianza ya empezaba a trabajar y se creó lo que se llamaba el CAMP, el CAMP donde hago luz virtual. Estaba compuesto por las 10 universidades y daban en torno a 26 o 27 asignaturas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros es que tenían problemas de gestión de los usuarios. ¿Qué es lo que hacían? Al comienzo de curso, cada universidad tenía que mandar un listado con todos los alumnos que se habían registrado. Eso tenía que llegar a los administradores. Los administradores tenían que dar de alta a los usuarios. Ahora, si los usuarios no pagaban su matrícula, había que darlos de baja, había que impedirles de acceder. Total, era un caos. Y se pensó en este tipo de herramientas como una solución. ¿Qué problema nos encontramos? Pues cada universidad le gusta hacer las cosas a su modo y pues tienen unas determinadas herramientas. Había universidades que trabajaban con Fudel, había universidades que trabajaban con Ilias, había universidades que trabajaban con WCT, pero eso no es ningún problema. A todas se les puede dar soporte SAML, algunas son más costosas, otras son menos costosas, algunos son desarrollos libres y digamos que la propia gente participa y lo dota, otras que son privados, pues digamos que hay que incentivar a la empresa para que lo monte o desarrollarlo tú. Y posteriormente lo que se hizo es que se integró lo que es el portal del Campus Andaluz Virtual, al que los alumnos accedían y podían ver las asignaturas que estaban disponibles en el campo. Vale, esto es un poco un resumen de cómo funciona todo. Hasta ahora se ha hablado mucho de Simple SAML PHP, que es digamos una manera de implementar el protocolo SAML, pero hay muchas otras que son libres. ¿Vale? Tenemos Chibolet, que está basado en verde en PHP en Java y es también libre. Y luego hay pues multitud de herramientas comerciales, ¿no? Porque realmente las empresas han visto que aquí hay negocios y han florecido, ¿no? Digamos que en los últimos dos años han salido siete, ocho herramientas de grandes empresas que te venden esto, el acceso federado. Entonces digamos que hay un repositorio de identidad, a ese repositorio de identidad accede el proveedor de identidad. Hay un protocolo ahí de federación que es SAML, pero podría ser cualquier otro. Hay un consumidor de servicio. Y luego están las diferentes aplicaciones. Yo puedo, por un solo SP, proteger muchas aplicaciones o poner un SP para cada aplicación. Eso ya depende, digamos, de cómo queramos implementar nuestra infraestructura. Y luego hay otra cosa muy importante que son los metadatos, que yo creo que hasta ahora aquí no se ha hablado. Bueno, digamos que los metadatos es la base de la confianza. Yo cuando registro un metadato de una universidad en mi universidad, lo que estoy diciendo es que yo confío en esa universidad. Es la forma de dar la confianza. Los metadatos no es más que una descripción de los datos de una universidad. Y cuando yo los registro en mi sistema, pues estoy diciendo que yo permito que esa universidad vaya a acceder a mi sistema. ¿Vale? Bueno, y eso, nosotros pudimos utilizar software privativo, pero terminamos utilizando software libre y la verdad que estamos muy contentos. ¿Vale? Dentro del diseño, digamos, el standard SAML permite hacer mucho tipo de conexiones. Digamos que este es el modelo que nosotros decidimos porque era el que daba más flexibilidad. Y digamos que lo que tenemos es un nodo central que conecta con cada SP y con cada IDP. ¿Vale? Y luego hay una serie de elementos. Antes hemos visto, por ejemplo, que había un consentimiento. Y que el consentimiento estaba delegado en el lado del SP. Bueno, nosotros tenemos ese consentimiento centralizado, de forma que ahí registramos todos los consentimientos de los usuarios. Digamos que tenemos ahí un administrador y el administrador vigila todos los consentimientos que se dan a todas las universidades. Eso se permite poniendo ahí un nodo centralizado. ¿Vale? Otra cosa que tiene, teniendo ahí un nodo centralizado, nosotros lo que hacemos ahí es que recogemos ahí los metadatos de toda la federación, con lo cual el SP lo único que tiene que consultar y obtener los metadatos de ese nodo central, y ya confía en todo, porque digamos que todo es una federación. Digamos que esto es un sistema cerrado, todos confiamos en todo. Entonces, si registramos todos los metadatos aquí en ese nodo central, nos lo traemos desde los diferentes SP y de los diferentes IDP y se cierra el círculo. ¿Y eso qué ventajas tiene? Pues que no tengo que hacer un manejo de los metadatos, que es engorroso. Yo si tuviera que dar de alta cada una de las universidades y gestionar esos metadatos, en cada SP estaría delegando un trabajo que realmente que sí lo centralizo. Yo lo único que le tengo que decir a los administradores, que ya no se lo tengo que decir porque se hace con un script automático, es, oye, pon esta URL aquí, que eso me va a traer con un web service los metadatos de esta federación, y así trabajamos. ¿Vale? Yo soy el que tiene que mirar en el nodo central que esos metadatos son válidos y simplemente se hacen en un punto, no hay que hacerlo en cada uno de los nodos que hay alejados. Este modelo se llama modelo Havan Spoke, lo inventaron en la Federación Danesa, y la verdad que desde que lo pusieron, el resto de federaciones lo están implantando. Vale, esto es un ejemplito, ¿no? Lo que pasa es que ya, digamos que esto lo habéis visto ya muchas veces. Hay un IDP, hay un SP, digamos que el IDP se quiere conectar con el SP del otro sitio y el IDP del SP. Digamos que esta es la infraestructura común que hay en Confía, que creo que todavía no está en el SINED, pero se podría montar. Y tenemos eso, un nodo central que gestiona los metadatos, luego tenemos un módulo WIFE, que es el que hace de descubridor de los servicios, un validador de las entidades, un validador de los metadatos que llegan, y el módulo de consentimiento que es el que el usuario tiene que aceptar, de que está dándole los atributos a un determinado servicio. Luego, tenemos también ahí dos nodos, un SP test, que nos sirve a nosotros para hacer pruebas. Digamos que en un entorno de producción, cuando queramos hacer pruebas de integrar un nuevo elemento, como estamos diciendo que aquí todos confiamos en todos, tenemos que de alguna forma validar que los nuevos nodos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Entonces, poniendo ese elemento ahí, lo que hacemos es que primero probamos con ese elemento de prueba, digamos que el IDP que se quiere conectar a producción prueba con ese IP de pruebas, y cuando todo va correcto, pues se pone dentro del sistema. Y lo mismo con el IDP. Cuando queramos hacer pruebas con usuarios no reales, lo damos de alta aquí en ese IDP de pruebas, y hacemos la prueba. Luego, además, este IDP Homeless, este es un IDP que montamos a Inconfía porque había casos en los que una persona, no es un alumno, no está matriculado en ninguna universidad, y queremos realmente darle acceso. O sea, ¿qué pasa cuando hay un miembro o una persona que queremos darle un acceso determinado? Y no está dentro, digamos, de los IDP. Pues, como era un engorro tener que decirle a cada universidad, oye, dame de alta a esta persona, sin que realmente perteneciera ahí, pues creamos ese IDP Homeless, y ahí digamos que se dan de alta las personas huérfanas, las personas que no dependen de nadie. Esto era lo que teníamos que hacer, teníamos que montar una infraestructura común con un gestor de metadatos, un IDP Homeless, un SP de pruebas, teníamos que desplegar un IDP y un SP en cada una de las universidades, cada uno con sus entornos, teníamos que desarrollar un conector para cada uno de los LMS, teníamos que dar cursos de formación a los técnicos, porque no vale de nada que yo monte un sistema, me voy, y que aquello no se pueda mantener, tenemos que formar a los técnicos para que realmente ellos pudieran solventar cualquier problema, y en el momento que hubiera un problema, contactar cosas específicas. Y luego había que desplegar una web de difusión porque había que difundir el proyecto. Y al final se logró, había poco tiempo, pero... ¿Qué metodología seguimos en el desarrollo del proyecto? Pues lo primero es hacer caso de los expertos. Hay una serie de personas que están estudiando estos estándares, que están implementando el software, y no íbamos a nosotros a ser más que nadie, ¿no? Nosotros no conocíamos nada y directamente pues acudimos a ellos, ¿no? Transparencia. Todo lo que hacíamos en todo momento, pues, dábamos constancia de ello y digamos que la federación la fuimos construyendo paso a paso, ¿no? Cada vez que queríamos dar un paso, pues, teníamos que hacer una reunión con cada una de las universidades e íbamos viendo qué es lo que queríamos y qué es lo que no queríamos, ¿no? No inventar la rueda, reutilizar lo que ya funciona. Si hay ya software libre que implementa el protocolo que yo necesito, ¿por qué no voy a reutilizarlo? ¿Por qué voy a empezar yo de cero? Y si, ya que yo hago uso de ese software libre y lo estoy utilizando, si yo hago mejoras, ¿por qué no voy yo a devolverle a la comunidad esas mejoras, no? Pues, eso es una de las cosas que se hizo en el proyecto, que fue contribuir de forma activa a que siempre que son el PHP y el resto de software que utilizamos, pues, se beneficiaran del proyecto, del propio proyecto, ¿no? He dicho, utilizar software libre, o sea, software de fuentes abiertas, colaborar y luego transferir el conocimiento. De nada sirve que yo tenga algo que funciona y que no lo cuente, ¿no? Tengo que contar que esto funciona, tengo que dar la información para que el resto de la gente lo utilice y realmente cuantos más sistemas federados existen, pues, mucho mejor. Vale, ¿qué dificultades encontramos? Pues, había un presupuesto ajustado, eran tiempos de crisis y había que hacer mucho desarrollo y no había muchos fondos. Los entornos eran heterogéneos, cada uno tenía un sistema operativo, trabajaban de una determinada manera, tenían una metodología, bueno, había que buscar con ello. El tiempo era ajustado, ya lo habéis dicho, seis meses. Y luego, nosotros como empresa, era un proyecto innovador que realmente a nivel de España no teníamos referencias y las referencias que teníamos eran daneses e ingleses que estaban haciendo también pilotitos. Entonces, nos estábamos embarcando en algo que no sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Pero aún así nos embarcamos. Otra dificultad después es la burocracia. Digamos que yo comento cualquier cosa con un técnico y me dice, sí, pero eso no te puedo decir si lo puedes hacer o no porque se lo tengo que preguntar a mi jefe, y mi jefe a mi jefe, y mi jefe a mi jefe. Y al final, pues, nos tirábamos una semana esperando para hacer cualquier pamplina que en tres minutos se hacía, pero teníamos que esperar a que se quiera. Entonces, una de las cosas que hemos visto en los entornos de Federación de Identidades es que hay que intentar reducir lo máximo la burocracia porque es realmente el factor que frena el proyecto. Y luego eso, los aspectos jurídicos y legislativos que esto, digamos, es un proyecto innovador. No existen leyes que regulen esto y están todavía por hacer. Un caso de uso, pues, al final, esto es lo que teníamos. Teníamos un Moodle y al final los alumnos, pues, tenían ahí el logo de Confía y sabían que pinchando en ese logo iban ahí a un servicio de descubrimiento que le iba a mandar a su identidad. Entonces, esa es la idea, ¿no? Transmitirle al usuario final que tienen que confiar en ese logo, ¿no? En Sinéz, digamos, que tendrán que hacer una cosa parecida, ¿no? Poner un icono y que el usuario realmente sepa que ese icono representa que es un acceso seguro. Que asocie el usuario que ese acceso es seguro. Nuestro ejemplo de uso comienza con el actor fundamental de todo el sistema, el estudiante. En nuestro caso, Juan Pérez llega a la universidad con ganas de comerse el mundo. Lo primero que hace Juan es matricularse de las asignaturas que necesita para obtener la titulación.